Saludos 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 BDS es súper lejera. Por último, otra cosa no menos importante, la venta de este auto ayudará a apoyar las actividades realizadas por la institución The Opportunity Network, destinada a todas aquellas personas pertenecientes a comunidades de bajo ingreso y que buscan una oportunidad educativa y profesional. El 12% de la cuantía final de compra irá directamente a esta organización benéfica, lo que se suman los más de 300.000 euros, algo así como 100 millones de pesos chilenos que donará Neiman Marcus. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.